¡Vamos, Rorro, que vos podés! ¡Vamos, dale, ahora! Permiso, por favor. Gracias. Venga, señora, siéntese. Vamos, 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 que podés. Permiso, por favor. Gracias. Venga, señora, siéntese. Vamos, una vez más, Rorro. Pasamos primero. Primero usted. ¡Bien! Permiso, por favor. Gracias. Venga, señora, siéntese. ¡Bien, Rorro, bien! Hola, soy Rodrigo Roncero, exjugador de los Pumas. Y yo soy Julián Weich. Julián, como hincha y yo como jugador, sabemos la importancia que tiene el respeto como uno de los valores fundamentales del rugby. Y creemos que con ese mismo respeto podemos hacer un país mejor. Por eso, de la mano de Rugby Sin Fronteras, trabajamos para entrenar nuestro respeto y llevarlo a la cancha. Y a las cosas de todos los días. Ayudanos a crear la comunidad del respeto. Búscanos en Facebook o en Internet. www.rackbysinfronteras.org Entrenemos nuestro respeto. Y hagamos juntos una sociedad mejor. Con respeto se juega al rugby. Y también se construye una sociedad mejor. Sumate a la comunidad del respeto. Búscanos en Facebook, Twitter o en Internet. www.rackbysinfronteras.org Vamos a ser un millón de argentinos que dicen Yo respeto. Yo respeto. Con respeto se juega al hockey. Y también se construye una sociedad mejor. Las Leonas somos parte de la comunidad del respeto. Sumate vos también, buscarnos en Facebook, Twitter o en Internet. www.rackbysinfronteras.org Vamos a ser un millón de argentinos que decimos Yo respeto. Con respeto se viene a estudiar. Con respeto se viene a estudiar. Y también se construye una sociedad mejor. El colegio de New Zealand se suma a la comunidad del respeto. Buscarnos en Facebook, en Twitter o en Internet. Sumate vos también. En www.rackbysinfronteras.org Vamos a ser un millón de argentinos que decimos Yo respeto. Bueno, este es el equipo de Copa Davis que va a enfrentar este fin de semana Italia y nos unimos a la comunidad de Yo respeto. Creo que es muy importante tomar conciencia de esto y dar este mensaje a todos los jóvenes que van a ser el futuro del deporte y el futuro de esta Argentina tan linda que tenemos. Así que me pone muy feliz ser parte de esto y muy feliz que los chicos de la Copa Davis también hicieron esta gran foto. Así que un saludo a todos y esperemos seguir adelante con esta gran campaña tan simple que es respetar. Así que yo respeto. Llegando al Vaticano Miren lo que es esto Se esperan más de 150.000 personas hoy No sé cómo entran porque realmente la Plaza San Pedro es enorme pero para esa cantidad de gente no se puede creer. Estamos acá en la Basílica de San Pedro esperando que salga Francisco Bueno, donde vamos a poder acá encontrarlo y entregarle la remera de Yo respeto Es una emoción, un momento increíble y como tenemos el privilegio la bendición de estar acá con las posibilidades que él nos va a recibir y nos va a saludar. Francisco, estamos haciendo lío como nos pidió Estamos convocando a la comunidad al respeto Un millón de argentinos que decimos Yo respeto Es una gran cosa eso, eh Es una gran cosa Me sumo, sigan adelante Me sumo a la comunidad Me sumo, eh Francisco, gracias Gracias Ah, Francisco, para el Papa Movil Dale para el Papa Movil Yo respeto Esto es para el Papa Movil Francisco, para ponerlo en el Papa Movil Esa es lo que ponemos en todos los autos en Argentina Yo respeto Gracias Un momento muy especial, muy especial Francisco, con esa simpleza como se sumó y hasta agarró el calco para el Papa Movil Nada, feliz en este momento bendecido con el líder espiritual más importante que podemos tener a Francisco supuesto si me sumo Yo respeto Kieler Gracias por ver el video